Bueno, el tema de hoy es, estamos yéndose de sucesiones, series y secuencias, secuencias y series, y hoy vamos a hablar de convergencia y divergencia en las series numéricas, ¿qué es eso? Comenzamos a poner un ejemplo de una serie, la fórmula genérica de una serie, a más ar al cuadrado, más ar al cubo, más ar al cubo, más ar al cubo. Esto que es igual, ¿cuál sería? Bueno, es igual a un número, tal vez. ¿Cuántos términos hay en esta serie? ¿N? ¿Seguros? A ver, fíjense, ¿qué es N? La potencia. Aquí la potencia es 2, aquí la potencia es 3, supondríamos que la siguiente potencia sería 4. Por lo tanto, la potencia previa a este término, ¿cuál es la potencia en el segundo término? Sería 1. Si fuera N, el número de términos coincidió, podemos comenzar con este 1, 2, 3, hasta N, y nos falta un término. Por lo tanto, el número total de términos, el número de términos es igual a N más 1, el primer término, el término A, en el cual estamos escribiendo el elemento R, que R es la razón o proporción. No lo estamos escribiendo porque la potencia de R aquí, ¿cuál sería? 0. Y cualquier cosa elevada a la potencia 0 es 1. Y 1 por A es A. ¿Bien? Ok. Bueno. Ahora sí, ¿a cuánto es igual eso? Dado que no tenemos los valores que hay en los términos, tendríamos que establecer una simbología, un símbolo que nos represente el número, que es el resultado de la suma de todos estos términos. Y a ese número le llamamos normalmente A. Pero, ¿de cuál serie? De la serie compuesta por los términos por los términos que forman a dicha serie. ¿Y cuáles son esos términos? El más 1. El más 1. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿cuánto vale A? ¿Cómo puedo determinarlo? Sumando todos estos términos por estableciendo una representación, una fórmula de todos estos términos. Ya le escribimos antes. Por lo tanto, la suma A, subíndice N más 1, ¿cuánto es? Si buscamos en nuestros apuntes, vamos a encontrar que habíamos visto que la fórmula de una serie como esta es igual al producto del primer término por el cociente de 1 más R a la N más 1, ¿sí? Me equivoqué, sí. A la N más 1, entre 1 menos 0. ¿Sí? ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. Me equivoqué aquí. Es el número. La misma relación. ¿Bien? Entonces, A subíndice N más 1 es un número igual al producto del primer término por el cociente de 1 menos la razón elevada a N más 1 entre 1 y 0. Eso ya lo habíamos visto previamente. Bien. Vamos a poner un ejemplo de una serie. Un ejemplo de una serie que podría ser como esta de acá, pero vamos a ponerla con números. La serie sería 1 más 2 más 4 más 8. más 16 más, dije como esa. O sea, vamos a hacer ir hasta A. R a la N. Y ese número en este caso sería igual a 1024. ¿Cuánto vale A? ¿Cuántos términos? Es una serie finita. Inicia aquí y finaliza acá. Este es el fin. Por lo tanto, es una serie finita. Estas son series finitas. Inicia aquí y termina en A a la R. A por R a la N. Es una serie finita. ¿Bien? ¿Cuánto vale? Necesitamos conocer A. A es igual a 1. Necesitamos conocer R. ¿Cuánto vale R? ¿Cuál es el valor del número que proporcional que proporcionalmente me permite obtener el segundo término a partir del primer término? A partir del primer término me permite obtener, bueno, a partir del segundo término me permite obtener el tercer término. ¿Cuánto es R? Ya me dijeron 2. R es igual a 2. R es igual a 2. Y me falta N. ¿Cuánto es N? N sería la potencia a la cual debo elevar el producto de A por R para obtener ese término. A vale 1, R vale 2. Para el segundo término sería 1 por 2 a la 1. Cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. ¿Bien? Entonces sería 1 por 2, 2, elevado a la 1, que es 2, le daría al número 2. Ya tengo este. ¿El 4? ¿Sí? 2 al cuadrado por 1, 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 es 4, por 1 sería 4. En el cubo, R al cubo sería 2 al cubo, es 8, por 1, que es el primer término, es 8. ¿Cuál número, cuál potencia elevado a esa potencia, el 2, me da 1024? 10. ¿Cuántos? Entonces N es igual a cuánto? ¿Ya me dijeron? A 10. N sería igual a 10. Ahora sustituimos aquí. A es igual a 1 por 1 menos 2. ¿A la qué? A la N más 1 entre 1 menos 2. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 2 a la 11? 2,048. 2,048. ¿2,048? 2,048. Ah, es que aquí borré uno, sería 1 menos 2,048. ¿Cuánto es? 3,048. ¿Qué es 1 menos 2? 3,048. ¿Qué es 1 menos 2? es 1 menos 2. Esto ya es A igual a 1, este 1, y me queda sería 2 a la 11 menos 1 entre 2 menos 1, que sería 2,047 entre 1. ¿Qué sucede si n, el número de términos, n más 1, si n más 1 tiende a un número muy grande? ¿Qué sucede con A a la n más 1? ¿Cuánto daría? ¿A qué número sería igual? Pues a otro número muy grande. Esto tiende a infinito. ¿Bien? Entonces, en una serie como esta, mientras más grande sea la serie, mayor será el valor de la sumatoria de esa serie. Bien. Veamos las sumas parciales. Para ver las sumas parciales, vamos a poner las sumas parciales. Mejor para no confundir con esto, vamos a poner las sumas parciales. La primera suma parcial que es este, la primera suma parcial que es A mayúscula subinticinco uno sería igual ¿cuánto es? Uno. La segunda suma parcial ¿cuál es? El primero más el segundo. ¿Y eso cuánto es? Tres. La tercera suma parcial ¿cuánto es? ¿Ya digan a ustedes? ¿Cuánto es? Ahora siete. Siete. Uno más dos más cuatro es igual a siete. La cuarta ¿cuánto es? La quinta y la onceava es toda hasta el último término. Este es el término A subíndice once. ¿Sí? Es el ¿cuánto sería la suma? Pues es esta que obtuvimos acá. Esta de ahí. Dos mil cuarenta siete. Bien. Ok. Esas son las sumas parciales de esta serie que es de números enteros. ¿Qué sucede si en lugar de tener una serie de números enteros ahora lo ponen negro para distinguir? ¿Una serie finita de números enteros como esta que da un número muy grande y mientras más grande sea el número de números enteros más grande será la suma? ¿Qué sucede si ahora lo que tengo es uno más un medio más un cuarto más un octavo más un dieciséis más hasta uno entre mil veinticuatro esa suma es cuando da ya la vimos ¿sí? búsquen los apuntes ¿cuándo es el resultado de esa suma? de esa sumatoria podríamos ser la fracción tendríamos que tendríamos que sería dos mil cuarenta y siete entre mil quarenta y cuatro ¿bien? eso es que se le presentaba en forma de razón o proporción con un número racional ¿cuánto? y es un número ¿bien? es un número entonces lo que por cierto pues sería ese número en la otra expresión en la expresión decimal no es un número entero ¿sí? esto es uno punto nueve 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 vamos a decir ¿bien? ¿que se parece a Juan? se parece a dos lo vimos cuando vimos límite ¿de acuerdo? también ¿qué sucede? ah y por cierto aquí ¿cuánto vale R? A es igual a uno R es igual a multiplicando A ¿por cuál número obtengo el segundo término? dos dos ¿no? no dos ¿un medio? ¿sale un verso de dos? R sería un medio ¿sale? y por cierto ¿cuánto sería N? diez un décil un décil no es mentira N es el número entonces sería diez ¿es cierto? ok ese es el número de términos más uno bueno es más bien la potencia es la potencia más uno me da el número de términos entonces N es igual a que sus si R es igual a un medio si R es igual a un medio A subíndice N es igual a aquí si N es muy grande si N tiende a un número muy grande ¿qué sucede con A subíndice N? tiende a cero tiene A2 1.99 cada vez tendríamos a la vez estaríamos agregando fracciones más pequeñas y se acercaría más A2 entonces aquí la primera característica que tiene que ver con qué carambas es convergencia y qué es convergencia bien podríamos decir que ha sido una analogía con lo que hicimos en la serie anterior ¿si? lo voy a poner también por eso en azul la primera suma parcial ¿a cuánto es igual? a uno la segunda suma parcial es igual a uno más un medio uno un medio que vamos a ponerlo como 1.5 la tercera suma parcial ¿cuánto es? 1.5 más un cuarto que es .25 ¿cuánto da? 1.75 la cuarta 1.825 la quinta da 1.900 no me voy a poner ya 9.375 la A en su índice 11 la undécima suma parcial da 1.999 por cierto había más neves ¿no? por ahí ni más dígitos podemos concluir entonces que a partir de esta comparación de estas dos series una serie de números enteros una serie de números racionales vemos que la primera la suma parcial la suma total A de una serie de números enteros mientras más grande sea tenderá a un número no definido muy grande infinito ¿sí? este sería este donde infinito es un número no definido pero que si existe a diferencia de lo que es el límite si existe ese número ¿bien? en cambio en el caso de esta tiende a un número claramente definido en este caso es un número conocido vamos a decir o definido conocido o definido las series que cuya suma da un número no definido son series divergentes son series divergentes divergentes otra vez son series divergentes se dice que cuando tiende infinito divergen o cuando tiende a un número no definido divergen y en cambio las series que tienden a un número conocido a un número definido son series por eliminación ¿cómo? si las que tienden a un número no definido son divergentes las que tienden a un número conocido o definido son convergentes entonces ¿qué es la convergencia? es la tendencia de series numéricas a tener una sumatoria igual a un número definido ¿qué es la divergencia? es una propiedad de las series numéricas cuya sumatoria tiende a un número no definido puede poner aquí el último ejemplo de serie numérica medio loca que sea que es a sub m sería igual a menos 1 a la m a la n sería el número de la potencia si a es igual a 1 ¿qué sucede al elevarlo a pronto si es a es igual a a sub índice n es igual a menos 1 menos 1 a la 1 ¿cuánto es? si n es igual a 1 entonces a sub índice n sería igual a menos 1 si n es igual a 2 a sub índice n ¿cuánto es? ¿cuánto? 1 si n es igual a 3 ¿cuánto es a sub índice n? menos 1 entonces la serie sería menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos ok esta serie es convergente o divergente vamos a ver las sumas parciales ¿sí? las sumas parciales las estamos representando en azul ¿cuánto es a sub 1 menos 1 ¿sí? ¿cuánto es a 2 sería esta menos 1 más 1 menos 1 más 1 0 a sub 3 ¿cuánto es? menos 1 a sub 4 0 a sub 5 menos 1 y si me sigo hasta a sub n donde n tiene un número muy grande ¿qué sucede? pues va a dar va a ser igual o a menos 1 o a 0 lo que veo es cuando la potencia es no a sub a sub 1 es menos 1 cuando es par a sub 1 es a sub n es igual a 0 o es menos 1 o es 0 o es menos 1 o es 0 o es menos 1 o es 0 eso hace que cuando haga la suma cuando ella es muy grande no tienda a un número definido no tienda al infinito pero se la vamos a decir se la pasa haciéndose tonto no oscilando entre valores de menos 1 y 0 menos 1 y 0 menos 1 y 0 pero no es ni menos 1 ni es 0 ¿cuál es? un número un número específico no definido está oxidando entre los valores no está alrededor de un valor como este que se acerca al no estar en un número definido ¿cómo es esta serie? divergente esta serie entonces es divergente entonces tendrían dos condiciones en las cuales bueno una condición general en la cual dos series de tipo distinto presentan características de ser series divergentes ah no no bien por cierto la ok este tipo de series ¿qué tipo de series son estas? es la pregunta que va a hacer ¿qué tipo de series son estas? hay dos tipos de series dependiendo de donde está r o si son proporcionalmente a un número a una proporción r o si los términos están definidos por un número constante es decir pueden ser series aritméticas o geométricas ¿esas dos series cómo son? aritméticas o geométricas son geométricas porque depende del valor de los términos de una razón o proporción r la diferencia entre cada término no es un número constante por lo tanto entonces esta es una característica la convergencia la divergencia es una práctica vamos a decir muy característica de las series geométricas las series geométricas decimos que son divergentes cuando su sumatoria tiende a un número muy grande no definido o a un número no definido mientras que son convergentes si su sumatoria tiende a un número definido primera parte del tema del día de hoy terminado segunda parte del tema del día de hoy o segundo tema del día de hoy vamos a ver qué sucede con series geométricas infinitas vimos que esta serie sería una serie geométrica finita aquí está es finita porque comienza en un número en un término y termina en otro término a r a la n y vimos que la sumatoria es igual al producto del valor del primer término por esta cociente ok ¿cuál sería la expresión para la sumatoria de una serie infinita? tenemos aquí la definición sería la definición de una sumatoria de una serie finita ¿bien? si la serie geométrica es infinita entonces la sumatoria de ella será entonces la sumatoria será el límite de la cn a sub n esta a sub n cuando n tiende a infinito pesante ok si la serie geométrica es infinita es entonces convergente ¿cuándo sabemos que esta es convergente? depende de el valor de r ¿bien? entonces una serie geométrica es infinita la serie la serie a sub n que es una serie geométrica converge ¿en qué caso converge? ¿cuándo la razón o proporción r tiene un valor menor o igual a 1 pero como valor absoluto porque ¿qué sucede si que es el valor absoluto de un número? es su valor o no se trata de un otro positivo ¿bien? el valor absoluto sería el de un número que puede ser negativo o puede ser positivo por ejemplo el valor absoluto de 1 lo pongo así para no confundir con las paralelas que significan o las líneas verticales que significan el número absoluto el valor absoluto de 1 ¿cuánto es? 1 y el valor absoluto de menos 1 ¿cuánto es? 1 ¿bien? ok entonces cuando una serie geométrica infinita es convergente cuando cuando el valor absoluto de r es menor que 1 ¿sí? aquí está ¿cuánto es el valor de r en esta serie geométrica? 1 medio y 1 medio ¿cómo es? cumple con esta definición ¿bien? es menor que 1 1 medio es menor que 1 si r es igual a un medio entonces decimos que se trata de una serie geométrica infinita para no para no escribir todo convergente ¿sí? dijimos si convergente convergente ¿bien? ¿qué sucede con esta serie? si siempre es finita pero supongamos que es infinita si r es igual ¿cuánto es la raíz? 2 2 entonces la serie geométrica infinita ¿cómo es? es convergente es divergente ambas series cumplen con la definición ¿bien? es decir el valor absoluto de 2 es mayor que 1 entonces no puede ser convergente se trata de seguir divergente y podemos esto expresarlo de esta manera el límite de a sub n cuando n tiene químito estaría definido por a a la 1 menos r a la n entre 1 menos r ok vamos a tomar entonces de aquí este que a ver si lo voy a poner en rojo si r es menor que 1 entonces ¿qué sucede con este cociente? ¿se modifica la ecuación? veamos r es igual a 1 entonces ¿qué sucede con el numerador de ese cociente? r a la 1 es r entonces si multiplico esto por si multiplico a por esto me va a quedar entonces que a sub n se da igual a a entre 1 menos r porque esto de acá se convierte en 1 y a por 1 es a ¿bien? lo que vemos entonces es que la expresión se simplifica cuando r es cuando r es menor que el valor absoluto de r es menor que 1 ¿bien? ok si r como en este caso si r es mayor que 2 entonces vemos que la congruimos si r el valor absoluto es mayor que 1 entonces la serie es directo serían las dos conclusiones si r es menor que 1 sería igual a este un número definido ese es un número definido pero si r es mayor que 1 entonces lo que tenemos es un número muy grande no definido tiene definido pongamos un ejemplo pongamos un ejemplo una serie así pongamos la serie pongamos un ejemplo escribir 3 más 3 quintos más 3 vigésimo quintos más 3 entre 1 2 5 3 entre 125 más es una serie infinita geométrica ¿cuál es el resultado de esta serie? ¿es un número definido o es un número no definido? tendríamos que evaluar evaluémosla hasta hasta donde tenemos ¿cuánto sería igual a eso? podemos aplicar esa forma entonces tendríamos que esto sería igual a a sub n a sub n y a sub n sería entonces el primer término es 3 el primer término es esta es a ¿cuánto vale r? ¿cuánto vale r? ¿cómo tengo el segundo término a partir del primero? ¿multiplicando por cuál número obtengo tres quintos multiplicando tres? un quinto ¿no? r sería igual a un quinto ya ya tengo a tengo r sustituyanlo allá lo que tendría sería que sería igual a igual a tres quintos entre tres 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 quintos sería tres entre uno menos un quinto aquí está tres uno menos un quinto ¿y esto cuánto es? tres tres entre cuatro quintos ¿y esto cuánto es? ¿ve entre sándwich? quince cuartos este es el resultado y es un número conocido un número definido bien entonces esa serie sería convergente o divergente convergente esta serie es convergente ¿cómo sé que es convergente? porque r es este número r es menor su valor absoluto es menor que uno ¿sí no? un quinto es menor que uno por lo tanto es una serie convergente y el valor numérico es menor de más ¿cuánto es cuatro quintos o quince cuartos dividan quince entre cuatro tres puntos bla 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 pasemos a otro bla 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 pasemos a otro bla 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 para terminar el día de hoy voy a poner otra serie otra serie chistosa uno entre uno más dos entre dos alguien diría así que tres entre tres no solo por molestar lo voy a poner así tres entre cuatro más ¿qué se diría? cuatro entre ocho cuatro entre ocho cuatro octavos y la fe que sigue cinco dieciséis avos más ok es una serie ¿no? una serie una fila de números relacionados con una operación matemática aritmética en particular esta es una serie pero en esa serie que si era una serie de números racionales o fraccionarios podría yo fijarme en los numeradores y fijarme en los denominadores ¿bien? esa serie entonces muestra números en los numeradores que a su vez serían otra serie una serie de numeradores y esa serie de numeradores ¿cómo es? recordemos que hay dos tipos de series aritméticas y geométricas los números de los numeradores ¿qué tipo de serie serían si fueran una serie per se? por ahí mismo ¿qué tipo de serie es? uno más dos más tres más cuatro más cinco es una serie aritmética entonces aquí en el numerador los numeradores numeradores son son una serie aritmética y los denominadores ¿qué son? una serie geométrica bueno esta serie en particular por eso recibe el nombre de serie aritmética 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 geométrica geométrica y presentan características específicas las hacen curiosas comparadas con las series que vimos hace un momento acá lo que tenemos en esta serie geométrica lo que vemos es que los numeradores siglos son iguales es una serie en números iguales también podría ser una serie aritmética dado que están la diferencia entre ellos sería un número constante ¿cuál es? cero no hay diferencia la diferencia es cero entonces también puede ser una serie aritmética y geométrica una serie aritmética geométrica aquí la la diferencia entre los números de los numeradores es un número específico es un número contiene un valor específico vale cero podría ser cuatrocientos pero en este caso es cero ¿bien? ok entonces son seis aritmética aritmética otra forma de expresar esta serie en particular si yo la quisiera sumar si yo quisiera hacer la sumatoria de esa serie ¿qué me convendió para hacerla más fácilmente? ¿y cuál sería entonces el resultado de esa serie? ¿cuánto ¿cuánto vale A? para esta serie para esta serie A M ¿cuánto es igual? ¿cuánto es igual a la sumatoria? ¿cuánto es igual a la sumatoria? ¿cuánto es igual a la sumatoria? más ¿cómo le sumo cuatro octavos? ¿perdón? hago un denominador común y el denominador común es 16 ¿cuántos 16 avos hay cuatro octavos? hay 8 16 avos ¿y cuántos 16 avos hay tres cuartos? doce dieciséis agos ¿cuántos hay en dos medios? no se confundan ¿cuánto es dos medios? un entero ¿en dieciséis agos ¿cuánto es un entero? dieciséis agos y en un entero, en un agua tenemos dieciséis dieciséis agos ¿y esto a cuánto es igual? sumemos dieciséis agos sumemos dieciséis agos ¿cuánto? te falló por un por una decena son cincuenta y siete dieciséis agos no te voy a mandar a comprar las marajas ok bien podemos hacer también lo siguiente con esta serie podemos seccionarla en pedacitos es la es esta de acá esta de acá voy a venir para acá en este tipo de expresiones la misma serie solo que esta está en denominadores diferentes y acá están en denominadores comunes en común como denominador tengo aquí un entero es un entero ¿cuántos medios hay aquí? dos medios entonces aquí pongo un medio y acá le sumo el otro medio ¿bien? puedo hacer lo mismo con los cuartos son tres cuartos un cuarto más un cuarto más un cuarto hago lo mismo con los octavos un octavo más otro octavo más otro octavo con los quintos luego con los diecisavos sería un diecisavo me falta aquí un octavo eran cuatro cuatro bacalero uno, dos, tres, cuatro octavos diecisavos son cinco un dieciséisavo dos diecisavos un otro dieciséisavo otro dieciséisavo ¿me falta uno o no? acá un dieciséisavo ¿cuánto suma esto? recordemos que es una serie infinita tendríamos que agregarle el infinito ahora en los infinitos y ahora sí esto a cuánto es igual 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 la primera ¿a cuánto es igual? Uno más uno, acá lo tenemos Esta serie Es esta misma de acá Esta de acá Esta serie negra Es esta serie azul ¿Y a cuánto Tiende? A dos Esta tiende A dos Sería igual a dos En el infinito ¿Bien? La siguiente serie La segunda línea ¿A cuánto Sería igual? Es fácil Si la de arriba es igual a dos Y a la de abajo le falta el uno Dos menos uno Sería uno ¿La que sigue? Un medio O punto cinco Cero punto cinco La que sigue Sería un cuarto O punto veinticinco La que sigue Un octavo Si aquí está el punto y seis Pero hay que sumarlo Lo demás Entonces sería igual A un octavo La que sigue El siguiente término Recuerden que es una serie infinita ¿Cuál sería el sexto término? Seis Treinta y dos Seis Treinta y dos Ok ¿Cuánto sería la suma De esa fila Si la descompongo Como descompuse la serie Aquí? Sería un inciso ¿Bien? Bueno Ok Lo que tengo ahora es entonces Otra serie Y la voy a poner en azul Esa serie ¿Cuál es? Dos Más Uno Más Un medio Más Un cuarto Más Un Octavo Más ¿Y esto a cuánto es igual? ¿A cuánto tiende ese valor en el infinito? ¿Cuánto sería en el infinito? A ver Dos más uno Tres Más un medio Tres 3.5 Más un cuarto Tres 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 Más Tres Punto 825 Más Tres El que sigue sería Tres 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 Más En el En el Unselo Término Sería Tres Punto $99999 ¿A cuánto tiende? A cuatro ¿Perdón? Sí, entonces aquí esta serie sería igual a 4. Bien. Entonces, observamos las siguientes características en estas series que se llaman series aritmétricas geométricas. Las series aritmétricas geométricas se caracterizan porque los números del numerador de cada término corresponderían a una serie aritmética. Primera característica. La segunda, que los números que forman los denominadores corresponderían su secuencia a una secuencia geométrica. Y si lo sumáramos sería una serie geométrica. Por eso se llaman series aritmétricas geométricas. ¿Bien? Y para evaluarlas, en lugar de complicarnos de esta manera, podemos descomponerlas y obtener a su vez una nueva serie que podemos evaluar más fácilmente. Y estas son las características, ya vimos, de las series aritmétricas, de las series geométricas y las series aritmético-geométricas, es otro nombre. Esto podemos identizarlo, o aritmético-geométricas. Y la próxima vez que jueguen ahorcados, ya saben qué palabra usar para ganar. Nos vemos la próxima clase de lunes.